Vladimir Gutiérrez Segundo si se abren las puertas, mucha suerte para todos Largaron las participantes en el sexto evento válido para el cinco y seis Se queda Silva en el último lugar Rápidamente viene a tomar la punta Litten y ataca hacia el segundo Consulian En el tercero Natana, del primero al tercero hay medio cuerpo Hacia el cuarto Starlight, en el quinto Kizomba, del primero al quinto hay cinco cuerpos Hacia el sexto viene Brandi Brown, en el séptimo Miss Águila, en el octavo Manhattan News En el noveno lugar corre Linda Care en el décimo puesto de Gif Seguidamente viene apareciendo Silva con Luz Lanijic que corre en el penúltimo lugar El último puesto para las Carolinas, del primero al último hay unos quince cuerpos Veinticuatro, trece, el parcial de apertura al frente Littany con un cuerpo y medio En el segundo Natana, a cinco cuerpos, hacia el tercero Consulian En el cuarto corre Brandi Brown, hacia el quinto viene progresando por el lado interior Linda Care en el desembocan en la recta decisiva Littany domina con un cuerpo, dispara dos, dispara tres cuerpos Ahora son cuatro cuerpos, son cinco cuerpos En el segundo Natana, hacia el tercero Consuliana, domina Littany Número dos, hacia el segundo Natana va a ganar Littany de manera contundente Littany número dos En el segundo al cinco Natana, tercera Consuliana, cuarta Luna Nigi, quinta Silva, sexta Kizomba, séptima de Gif, Octava, Brandi Brown, novena Las Carolinas Linda Karen, Manhattan News, Char White y Miss Águila Arriba en el último lugar Se lleva la victoria La victoria